La alta firmeza de estas montañas que avizoran nuestra patria es un símbolo de la recta voluntad de los hombres que se consagraron a enaltecerla. Como está en los cielos en que se recortan, la profunda luminosidad es su tarea perdurable, hecha de un amor, de una devoción y una fe sin límites. Es como si las hubiera levantado el ejemplo austero de San Martín, el afán espiritual de Sarmiento, como si les hubiera dado su musicalidad un Juan José Castro, su color un prilidiano poiredón, la voz que cobra a través del tirante viento un José Hernández. No son los únicos, se multiplican como el laberinto de estas cumbres, de estos senderos que siempre llevan la obstinación de conquistar la altura en la probeta descubridora de un Leluar, en el empeño laborioso de un Mosconi, en el afán de paz de un Saavedra Lamas, en la invención de un estilo que asombra al mundo de Jorge Luis Borges, en todos los territorios que nos proclaman que la vida merece ser vivida. Los nombres son tan numerosos como los picos de esta cordillera, pero no queremos dejarla porque de su esplendor y grandeza, en vallesitos y cimas más modestos, participan los abnegados personajes a quienes también queremos rendirle nuestro homenaje. Son los médicos rurales. Se llaman Gregorio Álvarez, en Neuquén, cuyos trabajos científicos atravesaron el océano para alcanzar la consagración europea. Se llamaron Antonio Setrángolo, el apóstol laico de Cosquín, o Carlos Saporiti, el noble hijo de Mendoza. Algunos no alcanzaron a grabar sus nombres más que en los corazones de aquellos a quienes se dieron en alma y vida. No les importó. Habían entregado su destino a la noble misión de estar junto a los que sufren. Por eso, aunque en este momento mismo estén alertas su amor, su ciencia y su capacidad de sacrificio en miles de rincones, y sea imposible dar sus nombres, los situamos en este macizo perdurable, con idéntica gratitud, a la que fluye de las imágenes que seguirán, risueñas o melancólicas según las oscilaciones de nuestra existencia, que a cada instante se acuerdan de ellos con hondo cariño. Se quedó dormido. Pues, atendén alejado como vos sabés, y le das nada más que agua de horrozo hervida. Ojo, hervida no hirviendo. Gracias, don Antonio. Me da pataditas. Si pudiéramos hacerte una ecografía, podrían darse el gusto de ver la criatura, cabeza abajo del perfil, moviendo la boca, y hasta chupándose el dedo. Don Antonio, ¿también si es varón o mujer? No, eso no. Está encogido. ¿Con qué dijo que se podía ver, doctor? Con una ecografía. Se hace con un aparato moderno. Yo lo voy a conocer recién ahora en Buenos Aires. No, 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 no. No va, no va. Así no puede ser. Hay que estudiar. Ustedes confunden gordura con hinchazón. No puede ser. ¿Para qué quieren los libros? Para venderlos de segunda mano. Hay que leer. Estudiar. El general San Martín cruzó esas montañas llevando 700 volúmenes a lomo de mula. Y ustedes no agarran uno. Algún día se van a arrepentir. El fútbol es solo un deporte. A mí también me gusta. Pero hay que estudiar. Bueno, la clase de hoy no la voy a clasificar. A mi regreso vamos a repetir esta clase. Pero el que no haya estudiado, le pongo un cero grande como un huevo de avestruz. Lo van a tener que llevar al hombro. Este lugar fue retado y ahora se llama Junín. Por tantas cosas yo lo hago. Por el paseo San Martín. Junín, Junín. Bendecida por el cielo. Junín, Junín. Buen lugar y buena gente. Junín, Junín. Bendecida por el cielo. Junín, Junín. Vivirás eternamente. Filma, no se ponga. Se da cuenta, don Antonio. Este chico me va a volver loca. No hay diablura que no haga. Es la peste. Y no se la puedo sacar. Espere, espere, espere. Hay que tener paciencia. La cabeza es lo último que crece. No lo vayas a lastimar. Despacio, trágalo, trágalo. Sí, don Antonio. Ven esa bandita. Despacio, despacio. No lo insultes que se hincha. Este chico se... Entiende, los chicos. Despacio. Arranca. Va. Parate. No, no, así no hay manera. Decir, ah, ah, ah. No, no. Oh, 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 oh. Ostras. A ver, espérate, espérate. Si se fría, después te abrigamos. Espérate. Ah, ajá. A ver, espérate, espérate. A ver. Ahí está. Ahí está. Y otra vez usarla donde corresponda. Bueno, llévelo, señora. Gracias, don Antonio. Vení. Vamos a casa, te arreglo cuenta. Y cuando venga tu padre, vas a ver la panita que te voy a cerrar. ¡Eso es tu cura! Lindo envase para el clericón, ¿no? Bueno, don Antonio. Buenas. ¿A qué venís? Vengo a pagarle ese análisis del pipí que usted me ordenó. Y el recuento de los glóbulos rojos. ¿Sanieron bien? Sí, justito. 20% de tinto, 50% de blanco, vestigio de sangre y cuatro glóbulos. ¿Quiere decir que los glóbulos se turnan cada seis horas para trabajar? Sí, cuando no están en curva. Decime, esta gallina está igual que el pirata del cuento. Le falta un ojo. Sí, don Antonio. Perdone, ¿no? Pero yo se la traje para que usted haga un pucherito. Y no para que le le dé el diario. Menos mal. Seguís de buen humor. Mirá, esto va en serio, ¿eh? A pesar de mi recomendación, veo que seguís tomando mucho. No, no, no. Perdón. No, don Antonio. No tomo más. No tomo más. ¿Seguro? Ni menos tampoco. Tomo y voy, ¿qué ando? Vos, mirá, andate. No, ahí no hay silla. Pongo un banchito. Andate, andate atrás del biombo. Sacate la ropa. Colgate de la percha que te voy a revisar el hígado. ¿Cómo no, señor? ¿Qué? ¿Lo trajiste? Hecho pedazo. Junín, junín, bendecida por el cielo. Junín, junín, buen lugar y buena gente. Junín, junín, bendecida por el cielo. Junín, junín, vivirás eternamente. Don Antonio, espere. ¿Qué hay? Ay, suerte que lo encontré. Se le olvidaba lo principal. ¿Lo principal? Claro, la dirección de ese laboratorio. ¿O no piensa ahí? Sí, cómo lo ve. Pero eso, eso no es lo principal. Lo importante es conseguir los medios para volver con esos aparatos. Bueno, hasta la vuelta, Mariana. Buen viaje. Ah, y ojo con las comidas, ¿eh? Mire que en Buenos Aires comen todo de latas. No me vaya a volver enfermo. No me vaya a volver. Su solicitud para la compra de equipos estaba bien encuadrada en la ventajosa línea de crédito que ofrecemos a todos los profesionales. Pero, como le dije, en su caso... Sí, ya sé, la garantía. Y para esto me hicieron viajar a Buenos Aires. Espere, espere, déjeme terminar. Nuestro directorio ha estudiado sus antecedentes. Y ahora conoce a fondo su obra de bien. Por ello, ha resuelto otorgarle el crédito sin garantía. Tendría que contestarle con un discurso. Pero yo no lo sé hacer. Gracias. Conocemos muy bien su pueblo y todo lo que usted hace. Nosotros podemos ayudarlo a cambiar muchas cosas. Por ejemplo, la pobreza que golpea sus puertas. Sus jornadas de 24 horas. Pero eso depende de usted, mi buen amigo. ¿De mí? No entiendo. Hemos seguido con mucha atención sus investigaciones. Son formidables. Modestamente. Me interesé por los trabajos del doctor Gregorio Álvarez. Seguí con muchas de sus preocupaciones. Y logró una fórmula. De acuerdo a lo publicado, sabemos que sus experiencias son muy positivas. Experiencias. No, nada más que... Experiencias. Pero suficiente para que de ellas salga un específico cuyos derechos podrían borrar todos sus malestares económicos. ¿Usted cree que si yo tuviera la fórmula mágica no lo hubiera difundido para terminar de una vez por todas con la utopía cutánea, los eczemas infantiles y otros males que afligen a mucha gente? Por ahora sus estudios pueden servirnos y servir a usted para cubrir sus necesidades. Píralo lo que quiera. Lo que quiero es que me dejen trabajar tranquilo. ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Hey! ¡Vos! Las doce y ese cretino sin venir a relevarme. Bueno, no te pongas nervioso. Podemos irnos en momento. Por ahora no necesitan nada, ¿no? Vení, voy a prepararte un cafecito como vos te gusta. Vení. Vamos. No hay nada que hacer, no me contesta. Seguro que está esperándome abajo. Importado. ¿Una gota? Sí. Epa, que no es para entregarse la bebida esto. Ah, ¿no? Pero esta no sabe lo que es. Es 90, 60, 90. Hay otras, me parece. Bueno. ¿Qué? Yo no estoy entre esas otras. Pero yo no soy orgulloso. Mira, aunque vos tengas 91, 59, 88, para mí es lo mismo. Para mí no. Yo no estoy acostumbrada a sentarme con las demás en el banco de suplentes. Bueno, Susana. No, 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 no. No uses conmigo el mismo tonito con el que te oigo decir Susana, Mónica, Eleuteria. Ah, no, eso no, ¿eh? Sí, sí. También atendía una Eleuteria. No, no, Eleuteria no. El, Eleuteria... Bueno, pero eso qué importancia es bien. No tiene ninguna importancia. Si vos podés ser la titular. ¡Ja, ja, ja! En tu equipo, Dios mío, qué horror. ¿Por qué? ¿Ves? Cuando se trata de vos, siempre hay que hablar de equipo. Debiste nacer en Estambul, en la época de los arenes. No, no, deja. Por el modo de llamar, yo sé quién es. ¿Hable? ¡Cretino! Te estoy esperando. ¿Con quién estarás ahí? Pero con nadie. Te aseguro que no estoy con nadie. Además, no te dejé plantada. No me vengas con el encuentro de la guardia, del médico que faltó, de la terapia intensiva. No, no, no. Te aseguro que no te estoy mintiendo. Vamos rápido, Alberto. Nos llaman de terapia. ¿Oíste, Julia? ¡Me están llamando! ¡Andate con esa enfermerita que se ayuna a decir! ¡Pero Julia! ¡No soy Julia! ¡Idiota! ¡Soy el asperia! Soná. ¿Qué le pasa? Perdóneme, no le entiendo. Doctor, doctor me indica algo con los ojos. ¿Qué le pasa con los ojos? Todo está normal. No se preocupe. No me voy a mover más de su lado. Gracias. ¿Quiere algo? ¿Quiere dormir? ¿Quiere dormir? Así te quedas. En penitencia hasta que aparezca. Fíjate. Fíjate. Siempre lo mismo. Para ellos no importa que sea de día o de noche. Oye, ¿te habrás portado bien? ¿Me traerán noticias suyas? ¿A usted? ¿Trae noticias de don Antonio? ¿Cómo está? ¿Qué dice? ¿Por qué no vino? Hable de una vez. ¿No me oyó? ¿Qué noticias trae? Perdóneme, señora. No las traigo. Vengo a buscarlas. Hubiera empezado por ahí. Se fue a buscar unas cosas que le habían prometido en Buenos Aires. Pero todavía no volvió. ¿Cosas? ¿Qué cosas? Montones de cosas. ¿A qué hace falta que llegue un diluvio de cosas? ¿Pero por qué se la pasa averiguando lo que no le importa? Discúlpeme, señora. Lo necesito. Ah, y yo no. Y este pueblo no. Usted lo necesita. Chocolate por la noticia. Lo necesitan los buenos y los malos. Más los malos, todavía. Yo, señora, no me hubiera atrevido a venir a esta hora, pero recién llegué de Buenos Aires y... No me venga con esas. Todo el mundo sabe que para él no hay horas. Por cierto, que la mujer que lo puso en el mundo no perdió el tiempo. ¿Pero qué estoy diciendo? Buenas noches, señor. Buenas noches, señor. ¡Ey! ¡Fuera, perro! ¡Fuera, perro! ¡Fuera! 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 Total... Total nada. Ahora que llego a mi casa, me la tengo que ver con el mío. ¿Qué? ¿Estás fiero, eh? Es de policía, ¿eh? Sí, sí, pero cada vez que llego es tarde, no me deja pasar. Tengo que mostrarle los documentos. Ahora, el mío es más amaestrado, y se llama León. ¿Amaestrado? ¿Y qué hace? Y yo le digo, León, ¿vienes o no vienes? ¿Y? ¿Y él viene o no vienes? Además, en mi casa mando yo siempre, siempre mando yo. Yo, por ejemplo, le digo a mi señora, ¡Penemos el fuentón con agua caliente! Y esté seguro que la orden se va a cumplir de inmediato. Pero es una cosa, ¿y para qué quede el fuentón con agua caliente? No va a pretender que lo hagan los platos con agua fría, ¿no? Bueno, no sabemos. No sabemos porque en una de esas volvió don Antonio, y te ve que estás borracho y te corta el chorro. Y no te manda más clientes. ¿Qué? No, que no. El único que arregla huesos en este pueblo soy yo. Bueno, ya que arreglas todo, ¿has comprado el diario? No, el diario no, pero si querés la radio te la pregunto. Ah, sí, ¿te creés que con el radio voy a envolver la botella? Buenas noches. Buenas noches, señor. Todavía levantada, Fela. Los estaba esperando. Puedes retirarse. Muy bien. Adriana, por favor, tranquilízate. Es que don Antonio es mi última esperanza. ¿Te das cuenta? De lo que me doy cuenta es que él tiene razón cuando dice que tu mejoría debe empezar por el espíritu. Sí, ya sé. Enfrentar la mirada de la gente. Eso es justamente lo que no puedo soportar. Que me miren con curiosidad. Adriana, quiero ayudarte. Pero... Si no tuviera un hermano como vos, no sé qué haría. Cada vez que te llamo, dejas a tu mujer, a tus hijos. Ellos lo entienden. Así que no te preocupes. Gracias. Gracias. Gracias, Gisberto. Psoriasis. Piodermitis. Estrófono infantil. No hay tema que el doctor Mastrangelo no haya tocado. Ahora todo me dice de que ha llegado a una formulación muy importante. Parece muy firme en sus ideas. O se está vendiendo mejor. Me preocupa que hayas desaparecido. Y que terminemos enterándonos por fin de que trató con otros laboratorios. Créame que he hecho muchas averiguaciones. Hay que encontrarlo, Lamar. Y antes de que nos ganen de mano. Lo sé. Por eso he pensado en ir a su pueblo y esperarlo. Ahí tiene que volver. Eso. Vaya. Vaya, Lamar. Y no se quede corto. Deciles que estoy terminando un estudio muy serio. Y no le mentirás. En poco tiempo he aprendido más sobre huesos rotos que lo que sabe José. Que ya es mucho decir. Al Fabio le decís que se deje de tantas lavativas. Que se va a quedar sin... Perdónalo. Santito mío. Ya sabes cómo es él. A la señora que él le dijo que andaba como un reloj. Acuérdate que le contestó. Por favor, señora. Nunca ha habido un reloj que... Que cantara. Santito mío, que cantara. Uf. Por suerte, me manda recomendaciones para todos. Para los enfermos, para los sanos. Y volverá pronto. En más de 30 años de carrera hospitalaria, nunca me encontré un caso igual. Pero es posible que mi ausencia haya ocurrido todo esto. Le aseguro, doctor, que por mi parte no he exagerado nada. Ese internado está volviendo loca a toda la gente. Y a los médicos y enfermeras también. Creo que sí. Que está volviendo loco a todo el mundo. ¿Por qué? ¿Desde cuándo los médicos y enfermeras no somos gente? Sí, perdón. Con ese individuo ya ni sé lo que digo. ¿Y él? ¿Habla ya? Le ha quedado una ligera tartamudez. Tal vez sea porque es tímido. ¿Es tímido? ¿Es tímido y hace desvestir a dos enfermas? El característico síndrome de audacia de los cortos de carácter. Que desde Charcot... Por favor, psiquiatría ahora no. Nunca atendí esa parte fantástica de la medicina. Soy médico, cirujano, realista y sé cómo hay que cortar por los sanos. Vamos. ¿Quién le dio de alta a usted? Él. Me dijo que me fue a casa y que estaba sano. Todos estamos enfermos de algo. Y más un enfermo como usted. ¿Yo? Yo como le dijo que me tomo un vasito de vino y estoy más sano que usted. Es el colmo. El curanderismo. ¿Qué dijo? ¡El alcoholismo aquí! ¿Sí? Es un maniático peligroso. Hizo que otra se debistiera. Ah, no, esto es más que grave. Es casi apocalíptico. Pero vas... 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 Silis... Pero... Pero... Pero tengo... Pero tengo formas... Son... Al... 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 Alcaicos. Podemos hacerlo. Por favor. Ya les dije. Por ahora no puede entrar nadie. Está... Está a los milímetros. ¡Oiga, amigo! Para. ¿Sabes lo que pasa, doctor? Que el accidente afectó en su sentido de la coordinación. ¡Déjese de diagnósticos ahora! ¡Vamos a cortar por lo sano! ¡Quiero verlo! ¡Déjeme pasar, por favor! ¿Qué pasa ahí? ¡Ciérrenle esa puerta! Los ríos tienen la forma de... ¿Qué significa esta payasada? Que no quiero llegar... ...tartamudo a mi pueblo. Vamos a cortar esta locura de una vez. Bueno, pero no todo es dar el gusto al bisturí. Con esto se curó de monstruo en su tartamudez. Y llegó a ser el mejor orador de Grecia. ¿Qué le parece? Por favor, atiéndame, don Antonio. Sí, venga, venga, doña Rosa. Permítame, señor. Con permiso, don... ...don doctor. ¡Directo! Pase, pase. Pase, doña Rosa. Venga, venga, venga. Vamos a ver. A ver qué pasa con esto. Bueno, esta colexistografía... ...no muestra formaciones irritantes. Le voy a indicar el régimen. ¡Ah, no! No, esto no se puede tolerar más. ¡Fuera todo el mundo! Curanderos aquí no. Es una ofensa la medicina. Bueno, pero a esta gente sencilla le gusta creer en la magia del curandero. Por eso no le dije que... ...que soy... ...soy... ¡Que es que terminemos de una vez! Que soy... ...médico. Me, 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 me... ...me contagia, me fastidia, me enloquece. Terminemos con esta comedia, se lo ruego. Bueno, perdónenme que me contagie, que me presente. Soy el doctor Mastrangelo. Mamá, mamá, mamás. ¿Mastrangelo? ¿Eh? ¿Antonio Mastrangelo? Sí, señor. ¡Antonio Mastrangelo! Medalla de oro de hace 40 años. ¿Cómo lo recuerda? No, no tengo tan buena memoria. Me enteré por la revista médica. Allí leí los resultados de sus trabajos con esas plantitas de la cordillera. Ah, las plantitas, sí. Ya, ya me, me trajeron unos cuantos inconvenientes. Pero, hey, ¿qué le vamos a hacer? He podido apreciar que aparte de investigar, le gusta ejercer. Prestar ayuda. Dígame, doctor. ¿Quién es el que pueda andar por el mundo sin, sin alguna ayuda? Y a propósito, ¿me permite atender a ese pobrecito, doctor? Yo mismo los haré pasar. Gracias. Pase, señora. Gracias. Por favor, doña Julia, ya se lo dije mil veces. No insista. Usted sabe muy bien que sin la receta yo no puedo venderle ese medicamento. Así que no insista, por favor. Pero entonces, ¿cómo hago? Nena, por favor, quédate quieta. Don Antonio no está. No se sabe qué le pasó ni cuándo viene. ¿Qué quiere que le haga? Yo tampoco lo sé. Pero es que hace más de dos semanas... Nena, por favor. Es que hace más de dos semanas. ¿Qué mamá se le terminó el remedio? Bueno, no es para preocuparse tan... Nena, por favor. Su mamá dormirá un poco menos, pero puede dejar de tomarlo por un tiempo. Además, don Antonio va a aparecer, ¿eh? ¿Qué es tanta bulla? Si ya volvió, ya. ¿Cuándo volvió? ¿Qué le pasó? ¿Dónde está? Y qué sé yo. Pregúnteselo a él que está en su casa. Vamos, Josefina. Vamos. ¿Vos lo viste? ¿Cuándo volvió? ¿Qué sé yo? ¿De qué me está hablando? ¿Eh? ¿Quién volvió? ¿Cómo qué? ¿Don Antonio? Ah, yo no sé. Yo lo dije para que se fueran esas que estaban ahí adelante. Ah, necesito... ¿Sin receta? ¿Más que receta? Yo quiero un parche para los callos. Así aguanto más tiempo parado en el mostrador. Ah, y una caca de veneno para los ratones. ¿Los llevás vos o...? No, si te voy a traer los ratones aquí. Vos siempre dándole al agua mineral, ¿eh? No, no, no. Ahora tomo distinto. Ahora tomo vino blanco, vino tinto y vino rosado. ¿Y a qué se debe tanta variedad? Sí, porque a la vida hay que darle color. Pase. Así que... ¿En serio te vas? ¿Qué te parece? Me dijo el administrador que además de tus vacaciones pediste licencia. Sí. Por un tiempo. Parece que te agarró fuerte. Te convenció. ¿Entonces? Susana, esto no va más para mí. En el hospital no saco ni para puchos. En la mutual tengo que atender 30 pacientes por día. Y al consultorio no va nadie. Ah, entonces pensás que en aquel pueblo te vas a enriquecer, ¿no? No sé, puede ser, pero... Oye, a mí lo que me interesa son los estudios, las fórmulas. Ay, Dios mío, pero ¿de qué fórmula me hablas? Si vos me contaste que él te dijo que lo único que tiene son unos estudios y que además no piensas hacer arreglos con nadie. Sí, sí, es verdad. Pero vale la pena intentarlo. Escuchame, no podemos seguir atendiendo enfermos, curándolos con métodos antiguos. No va más. No te dan ni las gracias. En cambio, si tenés la novedad, la gente habla y paga. Sí, sí, comprendo su manera de pensar. Como médico rural, claro. Bueno, no creo que eso sea una desventaja total. Mirá que los rurales tenemos que abordar problemas de todas clases. Perdone que insista, pero no lo reconoce. A la gente no le gusta irse de un consultorio sin que le receten o no le encuentren nada. ¿Les parece que han tirado la plata? No, conmigo no, porque paga el que quiere. Lo que no se paga, no se aprecia. A mí qué me importa. Voy donde me necesitan. Hago lo que puedo, a la hora que sea y en cualquier lugar. Sin embargo, les ilusiona ir a un médico que no sea gratis. Tampoco interesan las ilusiones. Napoleón no se hace ilusiones sobre los médicos, pero fue a morir bajo un tratamiento médico igual que la buena gente que te consulta. De todas maneras, me revienta que reverencien al especialista Carero y tengan en menos al que no le pagan. Mira, pibe, en este teatro del mundo siempre es igual. Los que no pagan la entrada son los que más protestan. Y por eso el actor va a trabajar peor. ¿Cuánto faltará todavía? Ya estamos cerca del regulaje, mitad camino. Permiso. El mío viene a punto, por favor. Muy bien, señor. Por fin. Llegó el hombre. Hola, Ricardo. Buenos días. Más que bueno. ¿Qué dice? ¿Cómo le va, campeón? ¡Ay, venga! La verdad, ¿eh? ¿Qué va a ser cuando sea grande? ¿Eh? ¿Qué le gustaría ser? ¿Tanguero? ¿Tatina de la espetelente? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿O qué preferiría ser? ¿Arquero como Miguel? ¿O si no? ¿Boxeador como Nicodino? Venga, venga, venga. Venga con su madre. Venga, venga, venga. ¡Qué llorón que soy! Enseguida le traigo a tu marceles Benz, ¿eh? Le doyte una pinturita. Como recién salido del horno. ¡Oh! Aquí está. ¡Ay! Espere, señora, ¿eh? Un minutito, que le voy a quitar el polvo del tiempo. Está hecho una preciosura esto, ¿eh? ¡Llegué! ¿Cuánto es, Ricardito? ¿Cuánto de qué? ¿Pero cuánto de qué? ¿Es suyo, acaso? A mí me lo trajo don Antonio. Así que usted no tiene nada que ver. Vamos mejor. ¿No se sabe nada de él? Mire, no sé, no sé. Pero estoy seguro que don Antonio se fue para descansar de todos nosotros. Vamos, señora. ¡Apíjate! 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 ¡Oh! ¡Apíjate! Y mi ángel, alabarías mediales, alabarías, y mi ángel, alabarías mediales. Con el ángel de María, la grandeza celebrar. Trascortados de alegría, sus vileras públicas. Trascortados de alegría, sus vileras de unidad. Oh María, Madre mía, oh consuelo del mortal. Amparadme y guiadme, alabarías mediales. Don Antonio, Don Antonio, Don Antonio, Don Antonio. ¿Qué se creían? Que por unos cuantos huesos rotos se iban a librar de mí. ¡Los voy a seguir matando a todos! Ese es un retrato de mi vieja. Me la pintó un amigo de una foto que yo tenía. Está lindo, ¿no? Muy bonita. Ninguno está grave. La rosa se levantó antes de lo que usted le ordenó. ¿Qué? Ya sabe usted cómo es de cabezota. Pero, pero está bien. Te dije, pibe, la gente está mejor sin el médico al lado. Salud. Salud. Bueno, estás en tu casa, ¿no? Muchas gracias, muy amable. Es cómoda. No es una casa de lujo, pero... La que vino a buscarlo varias veces fue Adriana. ¿Ah, Adriana? Sí, como siempre, de noche y tapada. Esa. ¡Ah! Y también un tipo de Buenos Aires. Si no es ese, le anda raspando. ¿Te das cuenta? Puedo faltar años que ella me tiene todo organizado. La verdad que parece una computadora, ¿eh? Buenas noches. Por aquí, doctor. Hace días que lo estaba esperando, doctor. En estos días me enteré de cosas. La gente de aquí es muy simple. ¡Pah! No le gusta hablar. Por ejemplo, charlé mucho con José. Qué tipo pintoresco. Será un corte. Habla como si fuera socio suyo. ¿Y si así fuera? No, nada más. ¿Y para decirme eso me estuvo esperando? No. A usted le convendría estudiar nuestra proposición. Imagínese. Computadoras. Rayos láser. Imágenes radiográficas. Obtenidas de maravilla. Tenga mano, tallador. ¿Usted me está hablando de elementos científicos o de televisión en colores? Celebro su buen humor. Pero... ¿Qué pero ni qué ocho cuartos? Me voy a vender por aparatitos que a lo mejor no aprendo a manejarlos nunca. Son los altos logros de la tecnificación, doctor. Eh... Mi técnica, por el momento, imita humildemente a la del Dr. Koch. También podemos importársela. Ja, ja, ja. Van a sacar del museo el microscopio que la mujer de Koch le regaló por su cumpleaños. Me refiero a otros elementos. Sí. Las astillitas de madera que Koch mismo se preparaba para inocular. Y así fue denunciado el terrible vacilo de la tuberculosis. Por favor, eh, tengo que descansar. Sin embargo, a usted le convendría esto. Yo sé lo que me convendría. Y también sé lo que le conviene a los demás. Nunca me voy a prestar a eso. Vaya y dígaselo a los que lo mandan. Mis estudios son nada más que estudios. Y con la ayuda de Dios puede ser que alguna vez sean una realidad. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Quiero que lo conozcas todo. Mi pueblo, su gente. Cuando quiero descansar alto este viejo surco y me vengo a esta lomita, ¿sabes? Aquí me paré un día, cuando tenía unos años menos que vos ahora. Allá, ¿ves? Era todo monte. Y de aquel lado desierto. Pero de a poco fueron creciendo ranchos, después casas. Y yo también crecí. Cuando me paro aquí es como empezar a mirar las viejas fotografías de familia. No había un solo enfermo que pudiera pagarme la consulta. Pero yo dije, aquí me quedo. No todos los hombres tienen la suerte de poder elegir su destino. Había que hacerlo todo. Empecé por educar a las comadronas. Eran buenas. Mejor que yo para el parto. Pero la higiene. Les enseñé que era tan importante la higiene como saber recibir a la criatura. En verano, muchos recién nacidos no llegaban a los tres meses. También me hubiera gustado formar mi familia. Pero de eso me olvidé. Tan ocupado anduve levantando paredes, cosiendo heridas. Haciendo vida. Lo dijiste cortito, pero justo. Y estoy orgulloso de todo eso, pibe. ¿Quién está ahí? Sí. Es mi ayudante. Un excelente médico. No. No quiero que me vean. Por favor. Adriana. Adriana. Te lo he dicho claramente. Hay una parte física en tu madre. Sí. Pero la otra está en tu espíritu. Escende esa lámpara. Cuando tus padres se separaron y tu abuelo murió, entonces te enfermaste. Tenés que asumirlo. Esta psoriasis tiene un gran contenido nervioso, como todos nuestros males que se agravan por la falta de paz. Pero querías decirme algo, ¿no? Sí. Era de mi abuelo. Quiero regalárselo, doctor. Gracias. Es una elegante varita. Gilberto. Tomá. Tené a mano este garrote, por si la niña se pone difícil. Perdóneme, don Antonio. Pero... Me sentí abandonada. Tenía ganas de... No. Tendría ganas de nada. Querida Adriana. A pesar de todo, lo tuyo anda mejor. Usted me hace sentir mejor, don Artista. Así lo deberían llamar en lugar de don Antonio. Don Artista. Mire que hace bien el optimista, ¿eh? Y lo soy. Si no lo fuera, estaría apostando en contra. Mira, eso se va a ir. Pero tenés que abandonar este encierro, tenés que salir, pasear. Mira, tenés que enfrentar a la gente con manchita y todo. Se me terminó el medicamento, don Antonio. No te preocupes, te voy a traer una nueva preparación. En estos días estuve pensando modificaciones a la fórmula. Gracias, don Antonio. Que Dios lo bendiga. A vos, hija mía. Voy con esto. Anda bien, ¿eh? Don Antonio hay uno solo. A veces pienso que sin él, todo lo que veo en este pueblo no existiría. Sentido de la hospitalidad. Cierta forma de la bondad ingenua que se ha perdido en otros lugares. Pero estoy confundido. No sé definir si es importante para mí estar aquí. Y tengo miedo de meterme sin querer en su rutina. Como vos suponías, la fórmula... Y, don Antonio, la comisión ya está reunida. ¿Le falta mucho? No, pibe, no. Cuatro polotos más y ya, ya sabemos, sí. Este chico viene más fácil que el noveno de doña María. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, no, no. Déjeme correr esta puntita ¿Qué? ¿Qué hacemos? Ni negra me juegue, venga al pie Como quiera Con permiso Le voy a romper el... Le dije que ni negra me juegue Ahora se me van a chicar No nos vamos a chicar Y a ver si a él yo lo convido Y en esta mendoza hermosa Le canto la falte, pido Derretado fue cuní Uno y otro no es distinto Ya que usted quiere rimar Me voy a entonar con tinta y le voy a contestar Por el día que el carrizal Con una dama paseaste Como la dama era Juana Flor de culo te pescaste Flor y truco No le grites más que no hace falta Con esta ya salimos Otra vuelta de vino para todos Siguen pagando los mistos ¿Cómo suerte? Tengo baraja Está fresco afuera, chico Y hacerlo pasar Saludos No es eso que estaba diciendo de Madrid ¿No? ¿Qué estaba diciendo de Madrid recién? Que estoy rogando que Madrid sea la capital de Suiza ¿Por qué? ¿Y Charu? Porque eso fue lo que puso el mingo esta tarde en la prueba de geografía Charu, Charu, Charu Y viéndote bien ahora Tu cara Es más difícil que hacer gárgara boca abajo En serio Parece gol en contra Fue hecho sin querer Salud entonces Sí Sí Jorge Vení Vení Ya voy, ya voy Últimamente no estoy tomando nada Se me cae todo Vení Vení ¿No te parece que ya es hora de que te las tomes? Como si Ya me iba Don Antonio Ya me iba Porque Mañana me estuve con la tarde temprano Estoy trabajando Sí, ya sé que está changando lo de Sosa ¿Eso? Sí, la semana pasada te juntaste unos buenos pesos Y no fuiste capaz de comprar un par de zapatos a tu madre Perdón, don Antonio Pero yo no sabía que mi mamá vendía zapatos Bueno, andá nomás Sabés donde vivís Sí, sí Me voy ¿Recordás? Andá derecho Sí, don Antonio Ya voy Decime, ¿para qué es la reunión de hoy? Y para escriturar el terreno Ah, eso es importante Con permiso Sí Hacé la cruz de ceniza seis veces, como te dije Después te pones Tu vestidito más lindo, ¿no? Y si el julio no es más chicato de lo que yo creo Vas a ver cómo todo se arregla, ¿no? Andá nomás Gracias, don José Adiós, querido ¿Qué te andas pasando? Vete ahí La pucha con la novedad Si vos andas más en el suelo que has parado Me duele mucho, ¿eh? Sentate, vení Sentate Andá preparándote Porque me parece que la cosa va a ser de aguante, ¿eh? ¿Qué le pusiste? Hoja de hombú Anda, cámbialo A ver ¡Ahí, cámbialo ¡Qué le pusiste! ¡Qué le pusiste! ¡Qué le pusiste! ¡Qué le pusiste que me va a espantar lo de afuera! Espérate un poco Está recalcado Voy a tener que acomodarte el hueso ¿Te vio, don Antonio? No, che ¿Para qué? Si lo mismo me voy a mandar para aquí, ¿no? ¡Pancho! ¿Qué le pusiste, don José? Me lo vas a tener que sujetar Tráete la especial, cuya No te va a hacer falta Está más pánico y transpirado que viniera de fonda en invierno, ¿eh? ¿Y vos? Está más arrugado que frenar de gusano y nadie te dice nada Vení, vení ¡Eh, parado! El miedo no es sonso, ¿eh? Bueno Mira, para estos casos difíciles Tengo una anestesia bárbara Una cañita mendocina que... Ahora, ahora la traes gorda, ¿eh? ¿Vale? No sé cuánto vale Mucha plata no tengo Mira Creo que es oportuno Ahora que terminaste con los análisis Te voy a quitar la curiosidad ¿Curiosidad? ¿Curiosidad de qué? No te la critico porque fue el anzuelo que usé para traerte aquí Me parece que se equivoca, doctor Estamos en una época loca en la que todo el mundo juega al tesoro escondido También vos estabas interesado No sé a qué viene esto, doctor Viene porque te quiero Viene porque no podés formar parte del montón de gente que no se respeta No quiero que pierdas más tiempo Doctor Hoy me dije, aunque se me vaya Es mejor hablar de frente Oíme bien No hay ninguna fórmula O mejor dicho, hay un montón de fórmulas Yo trabajo principalmente con estas plantitas Balanceadas con aceite de chalmugra Con colchicina Y veinte cosas más No me diga nada más, doctor No te confieses Lo sé todo Es contagioso Los hombres de ese laboratorio Tuvieron tus mismas ilusiones Una manera suave de nombrar la codicia Es que nos cansamos de trabajar tanto sin provecho Que terminamos por buscar la plata fácil Por eso pensé Me parece, viejo Mastrangelo Que al pibe le están empezando a interesar mis experimentos Qué suerte que su fe puede hacerme crédito todavía Mira, están la psoriasis y otros problemas tremendos Habrás visto cómo afectan moralmente Sí, es cierto Llegan a cambiar el rumbo de más de una vida Me llamaron la atención los resultados que logró el doctor Álvarez en Neuquén Claro, a lo mejor te parecerá que estas tentativas mías son locas No, no me atrevería a decirlo, doctor Lo has de pensar No me comparo con ellos Pero Fleming y su gente Con paciencia y una voluntad de hierro Descubrieron las propiedades de la penicilina Sí Y gracias a eso Hoy hay un montón de antibióticos Pensá que una enfermedad como la tuberculosis Que difícilmente perdonaba a algunos hace 40 años Hoy se cura con comprimidos Y sin necesidad de reposar mucho tiempo Según la revista médica Usted ya logró resultados Venía lográndolos Hasta que esa chica me sacó todo el humo que se me podía haber subido a la azotea ¿Usted se refiere a esa chica de la casa grande? Sí Adriana Mora Ahí tenés su historia clínica, Alberto Estudiala No podemos estar al lado de los enfermos para repetir recetas inútiles No, no, no Ese no Me olvidé de apartarlo Ya que sigue tú le la orina don Genaro ¿Cómo sabe que es de él? Don Genaro Pasada es el campeón de la turbia Mientras que doña Carolina es de la clara Me conozco de memoria la actividad hidráulica del pueblo Le voy a poner el nombre junto al numerito que tenía No, no, no te preocupes, no pierdas tiempo Ponele MM ¿Cómo MM? Meo un máximo Basta y sobra Sabe una cosa, doctor Me gustaría ver a esa muchacha Mira, hijo Tené paciencia Las mujeres son seres complicados Y en el caso de ella Es lógico que lo sea Además, doctorcito Hay que aplicarse tanto al caso de las muchachas jóvenes y bonitas Como el de las viejas y feas No vaya a suceder Como aquel que cuando entraba una mujer agraciada al consultorio Y le decía, doctor Me duele la garganta Sí Entonces si él le ordenaba Desvístase La voy a examinar, señorita Yo también lo había pensado Vas a ir a verla Necesito tu opinión sobre Adriana Le llevas la nueva preparación Y de paso quiero que la revises Aunque te resulte difícil Amando a los demás Nos amamos nosotros mismos A los padres que nos trajeron al mundo Que siempre debemos honrar Al suelo que nos vio nacer También caben aquí Los errores que todos cometemos Y esto nos viene bien para aprender una cosa No tenemos que reírnos de fulano Sino con fulano La alegría le hace bien al mundo Es algo bueno para los inteligentes Y para los tontos Que no debe ser a costa de nadie Sino compartida por todos ¿Me entienden? Hice lo imposible, doctor Pero se niega a recibirlo Le ruego la disculpe Ella es así Todos somos de algún modo Por mi parte no espero cortesía Ni nada especial Soy médico Y vengo a cumplir instrucciones Del doctor Antonio Mastránchelo ¿Me las puede dejar a mí? No Tengo que entregársela Al paciente personalmente El doctor Mastránchelo Tienen que entenderlo Está muy ocupado Muchas cosas dependen de él Y todos tenemos que ayudarlo Buenos días Adriana Mora El centro del mundo La única enferma Sobre la tierra Vengo de hospitales Donde los enfermos A veces no tienen Un miserable biombo Para ocultar su agonía Tiene que ver el sol Las flores Los horizontes Mientras no lo haga No habrá medicina Que dé resultado Aquí las aplicaciones de siempre Y cuidar mucho Mucho la paz del espíritu Sabiendo que no causa Que no tiene por qué causar repulsión Aquí le dejo la medicación Que el doctor Mastránchelo Perfeccionó con noches y noches de trabajo Pero sobre todo con su inmenso amor Don Antonio Yo no sé si será esta humedad Los años En mucho trabajo Pero el caso Pero el caso es que este dolor de paleta No se me va ¿De qué viene eso? Mira A veces pueden ser las bisagras oxidadas Ajá Pero en el caso tuyo Mucha afición al truco Son muchas manos pesaditas Sí Mira En cuanto a lo que me decís De tu mujer Que te vas a la farmacia Y que te preparen esta receta Que tome dos cucharadas por noche Dos Antes de acostarse Durante tres días Hace así Sí Tres Tres Poner en el bolsillo Para no olvidar Sí Durante tres días Sí Y después que venga a verme Ajá Tomá ¿Tenés plata? Sí, algo me queda Don Antonio Y por lo de la paleta Don Antonio ¿Sigo con José? Sí Velo a él No es contagioso Él te va a aliviar ¿Qué le digo, don Antonio? El ¿De qué lado usted da la paleta? De acá, de la derecha Ajá Bueno, andalo más Esa va gratis Muchas gracias, don Antonio Hasta siempre Pero doctor ¿Cómo lo manda lo de José? ¿No es el curandero? Sí que tiene Todavía no sé Cómo se tira el cuerito A los chicos empachados Pero no te preocupes Para las torceduras Y los enfermos imaginarios Es mejor que yo Nunca me puse en contra De las comadronas Ni de los curanderos Al contrario Traté de educarlos Para que fueran útiles A las necesidades Y que fueron muchas Todavía no me dijiste Cómo te fue con la... Usted tiene razón, don Antonio Hay que salvarla ¿Alguna complicación? No, 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 no Digo... Salvarla de ella misma Si se sigue aislando Entrará en una zona Muy, pero muy peligrosa Estoy en todo De acuerdo con usted, doctor No, de verdad Tenés razón Piense igual que vos Más allá de la tomografía Por computación Y de la streptomicina Que le hizo un agujero enorme En la tuberculosis Está la sensibilidad del clínico En usted Está esa facultad admirable Y empieza a estar en vos Pero, che Desde que te conozco Me he vuelto medio discursiador A mí me gusta escucharlo, don Antonio Mira A lo que hay que escuchar aquí Es a los enfermos Hace pasar a que sigue Tienes razón, don Antonio Pero a vos te espera la ciudad El triunfo Lo que yo quiero No importa gran cosa Siempre me entendí muy bien Conmigo misma Porque Sigo siendo la Susana Que conoces Por ahora no sé Si tomar en serio Tu proposición Sos vos El que tiene que salir De la nebulosa Decidirte Él quiere meterte En su caminito Para que lo recorras Hasta el fondo Cuando él falte Ahora me avisás ¿Por qué no lo hiciste Cuando vino? Tenía una complicación animal Había morraje interna Por eso Estaba pálido Como me dijiste Yo creí Que era de miedo ¿Quién te mandó A creer a vos? Jorge murió Por tu culpa ¿Y ahora me llamás? ¿Para qué? Para que extienda El certificado de función Sos el responsable Y vas a terminar En la cárcel El que va a ir A la sombra Es usted Que me mandaba la gente ¿Sabe qué pasa Comisario? Don Antonio cree Que Tiene que seguir Los impulsos De su conciencia ¡Qué macana, doctor! Ahora van a empezar Los manoseos con usted Y Y todo por un borracho Que... Respetemos su memoria Era un hombre Y Y ha sufrido Más que los demás No sé si las curvas Le daban tiempo para eso Pero respetemos su memoria Me estoy dando cuenta Que lo malo de morirse No es lo que le pase a uno Sino lo que puede pasarle A los demás Como ahora Pero miren el brete Que me mete usted Con su denuncia Aceptar un cargo Contra usted mismo Meterse con don Antonio Eso no se le hubiese Permitido a nadie Te juro que no lo meto En el calabozo Porque es usted Sí Lo merezco Bueno Piénselo Si quiere agregar algo A su denuncia Modificarla Hasta mañana Tenemos tiempo Gracias, comisario Buenas noches Lo acompaño Mira Yo de leyes No entiendo nada Pero me parece Que a don Antonio No se le puede Echar la culpa Cómo no A mí me dijo La hija de Florencia Que como José declaró Que él le mandaba gente Resulta que es este ¿Qué es? Encubridor Don Antonio Fue hoy a los tribunales ¿Otra vez? Sí Así que usted Insiste en que no va a nombrar Abogado defensor Sí Si los que somos No alcanza para defendernos Creo que todo lo demás Es inútil Entonces el juzgado Le va a designar Un defensor oficial Buenas tardes Don Carlos Buenas tardes Doña María ¿Ha volvió a don Antonio? Sí Hace un rato ¿Sí? ¿Cómo lo fue? No me atreví a preguntarle nada Pero me enteré por Mariana Que todavía tienen que ir Otros testigos Buenas tardes Don Antonio Hola Pasá hija Pasá Esta vez No he sido yo El que ha ido A rescatarte De las sombras Vine a despedirme Don Antonio Te vas Pero como usted me enseñó Mirando bien de frente Y con el amor Querida hija mía Con el amor Que lo resume todo No será un poco tarde Alguien dijo Que el amor Puede mover el sol Y las demás estrellas ¿Cómo no vamos a ver entonces Un par de corazones? Gracias don Antonio Gracias a usted Ya no me siento tan sola Me alegro Me alegro porque El aislamiento Y la soledad Son las enfermedades Más graves Está salvado Muchacha Hola Roberto Hola que tal ¿Qué tal? Buenas Buenas a todos Menos a uno Salí Dale Che Está de mufa Pero que mufa ni mufa Y entonces Esto es nada Pero hay derecho Que los tienen tanto Que los tienen que El juicio Parece mentira Che Un hombre como él Y decía don Antonio Habría que hacer un monumento Su historia puede contarla Cada piedra de su pueblo Pueden decirla Cada una de las puertas A las que él golpeó Para llevar Su inmenso amor Por la vida Y de las que se retiró Con desconsuelo Cada vez que la fatalidad Le hizo perder Alguna batalla Es un hombre Que lleva su corazón En la mano Su ternura A flor de sonrisa Y un inmenso perdón Por aquellos Que se apartan De la ruta Que Dios le marcó Al hombre Me voy a dormir Necesita algo Alberto Alberto No dijo Cuando volvía Me parece Que no vuelve Que no quiso Despedirse Hizo bien Le dije adiós A tanta gente Por la que hubiera Dado mi vida Como a mi vieja Me daba vergüenza Tanto dolor y vergüenza Que ella Muriéndose Era la que me consolaba De todo eso Mariana Después de una larga lucha No quedó nada Nada ¿Cómo puede hablar así? Está lo que solo Dios sabe Está lo que estas tierras Paso a paso saben El cielo y la tierra Mariana No van a presentarse Como testigos Tienen otras cosas Más interesantes Que hacer Como derramar el agua Sobre los surcos Y abrirse Para dar vida Sí, sí Pero déjeme tirarle Todo esto en la cara A los jueces Te entiendo Sí, te entiendo Pero las cosas No hablan Yo hablaré por ellas Un rizito de Carlotita ¿Lo recuerda? Su madre le dio Una a la Virgen Y otra a usted Una foto de Valdomiro Todas estas cartas Esta bala Que le sacó usted Del pecho al Juancho Basta Mariana Basta Son pequeños recuerdos Que atesoré Para sentir Que había hecho algo En la vida ¿Algo? Me indigna oírlo Lo hizo todo Las noches sin sueño Los días trajinados Desde el alba Dar Dar Siempre dar Sin esperar nada Yo voy a ir a ver A esos jueces Y les hablaré Como no les han hablado nunca Por todo eso Señores de la justicia Les voy a decir Don Antonio recibió eso Mírenlo bien Oigan Vean Como caen las monedas De oro Escuchen Aquí está apenas Una parte De lo que este hombre Hizo Sin reclamar Nada por ello Cierren esa vergüenza La que llaman Proceso Como yo cierro Esta caja No lo entiendes Yo mismo pedí este proceso Si Mariana Existen leyes Para mí no hay más ley Que la de Dios Y sé que ante él Usted está sin mancha Con el corazón Saliéndosele por los ojos Pues que los hombres Ya no saben mirar A los hombres de frente Si el mundo Se ha vuelto tan perverso Don Antonio Perdóneme Pero usted no debía hacer nada Por ninguno de estos No hables así Mariana Son mi consuelo Todo habrá terminado para mí Pero esto queda Yo quemaría esta caja Yo no Siento latir en ella Un montón de vidas Siento que alguna vez Luchando hasta la desesperación Pude vencer Lo que escapaba Mi pobre ciencia Y con la ayuda de Dios Llevar la alegría Y la luz Donde empezaban A reinar las tinieblas Todo habrá terminado Mi querida Mariana Pero eso queda Para decirme Que la esperanza De una vida Mejor y más justa No morirá nunca Que sea lo que Dios quiera Buenas noches Hasta mañana Hasta mañana Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video